Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Capricornio. Escuchadla si tenéis a Capricornio como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme en mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Comienzo vuestra lectura Capricornio con tres barajas, el tarot desde las estrellas, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses. Y si estás preocupado por algún aspecto financiero, económico, viajes, tu familia, las cartas y mi oráculo también nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes vamos a saber lo que quiere decirte esta persona dentro de su corazón, qué no te pudo decir si no se despidió de ti y qué te diría en este momento si te tuviese frente a frente. Es muy adivinatoria, clara, con unos mensajes muy concretos y específicos, amigos. Os va a sorprender. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor en presente, asumiendo que ya somos amor, amadas y amados. 127 cartas que se basan en el tarot, números maestros, esos sueños que tenéis con vuestra persona, cómo se está sintiendo y qué va a ocurrir en vuestra situación y qué vais a hacer para estar en unión. Las cartas como el tarot siempre nos alumbran. Amigos, Capricornio, recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar las iniciales para vosotros, Capricornio. ¿Quién está pensando en ti, Capricornio? Capricornio, ¿quién está pensando en Capricornio? Capricornio, estas iniciales, Capricornio. Y son estas, amigos, la K, la N, enamoramiento, la X, la F, tengo mucha fe en nosotros, y la B, bebé y nacimientos. Algunas querréis tener niños, otras estaréis embarazadas o queréis parir esta nueva relación. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Capricornio y vuestro número de la semana, desde vuestros guías, que puede ser un número favorito, esa secuencia numérica que tanto veis, Capricornio, Capricornio en el amor, y este número, Capricornio, va a ser este, amigos míos, el número 6. Justo antes de empezar la lectura, cuando estaba colocando la tarjeta y las cartas, la primera palabra que a mí me ha venido a la mente era matrimonio, amigos míos. Y tengo este número 6 que corresponde al arcano mayor de Tarot, los amantes, los enamorados con Géminis, y el arcángel San Rafael en esta lectura iniciándola. Hay muchos que llamáis a una persona o estáis esperando a un alma, llama gemela, a alguien muy compatible con quien os sentís muy a gusto y afines en la vida. Vais a tener una gran familia, un amor, que es lo que más estoy sintiendo que os preocupa, y con el número 6 vais a alumbrar todo el sol que sois. Amigos, número 6, puede que alguno lo tengáis en vuestra fecha de nacimiento, decídmelo en comentarios. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, activad la campanita, suscribíos, poned un like, y hagamos que este mensaje llegue a más personas que yo sé que también necesitan luz. Comienzo, Capricornio, invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando es el número 6, o cualquier sueño material. Capricornio, Capricornio en el amor, ¿qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses para Capricornio, ¿qué le depara Capricornio en el amor? Capricornio, yo soy la tierra, he hablado de matrimonio, habéis visto ese número 6, porque hay una persona, amigos míos, que te encuentra tan bella, hermosa, con tantos valores, le deslumbras con este as de pentáculos, y para vosotros todos los signos de tierra. Yo soy Tauro, Virgo y Capricornio, y quiero ofrecerte, amor, un nuevo comienzo, espectacular, diferente, porque para algunos será una reconciliación y otros encontraréis una nueva persona con este as. Sois como una gran moneda de oro, donde dentro está vuestra alma y la de la persona que amáis. Y os ve como un reflejo del oro del sol, Capricornio. Va a llegar andando sobre sus pies y la tierra para tocar muy firme esta relación. Un contrato, una convivencia, una persona sólida que le encanta trabajar en la tierra, y si tenéis nuevos proyectos, Capricornio, que queríais que diesen frutos materiales, como estas ramas, hojas, árboles, vais a seguir construyéndolo, porque también vienen frutos muy económicos. Y esta persona que se acerca con este as. Tauro, Virgo y Capricornio, comenzando vuestra lectura, y sois Capricornio. El mundo y en esa carta, la tierra misma, la madre. Capricornio, ¿qué más? Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Para Capricornio, ¿qué más siente esta persona? Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Esta persona viene con una alianza. Capricornio, ¿puede ser un anillo dorado que brille mucho? Capricornio, esta carta. Confusión, la luna. Así os sentís por no obtener este as de pentáculos. El compromiso fiel, verdadero con ese as, muy material. Os habéis sentido confundidos, perdidos, con muchas ilusiones, fantasías con la carta de la luna, Neptuno, Piscis, que a veces nos hace rayar y salirnos fuera de nuestro contexto o situación. Habéis estado alejados vosotros dos con estas dos primeras cartas y este nuevo comienzo, amigos. No quiero que os desencaminéis porque esta carta también tiene intuición y mucha creatividad por parte de la divina femenina, si lo sois vosotras o vosotros, y la luna misma. Vais a hacer un pequeño ritual para abrir vuestros caminos. Encended una vela blanca cuando haya luna llena, nueva, y será para sembrar nuevas semillas. Con la luna nueva y con la luna llena vais a pedir que aquello que no queráis en vuestra vida se retire. Confiad en vosotros, seguid este camino de la luna porque aquí está la alta sacerdotisa. No estáis solos, amigos. Os están acompañando hasta mascotas, personas que os quieren mucho y vais a alcanzar. Dos cartas que tienen un mismo muro, arcos alrededor para encontrar las bendiciones de la vida. Aquí hay un sol radiante y en la luna es un reflejo también, parte del sol. Es una luna que está brillando con las notas o palabras, letras de Dios, amigos. Os está acompañando para que consigáis este hermoso as y no estéis llorando, ni teniendo pesadillas, ni no pudiendo dormir por las noches. Haced estos pequeños rituales que os darán mucha paz, amigos. Piscis en la carta de la luna y veamos qué más, amigos. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses? Yo soy de los enigmas, amigos míos. Hablo de un paje de copas, una persona que con la carta de la luna se ha escondido de ti, Capricornio. No te ha dicho todo lo que sentía todavía y viene con este as. Quiero que retiréis vuestra propia energía negativa con la carta de la luna, porque en secreto, en oculto, estoy yo tapándome con un velo para hablarte de mis sentimientos. Hace muchísimo tiempo que te quiero. Vamos a descubrir nuevos lugares juntos, tú y yo, y sobre todo a decirte que gracias a la comunicación de la luna, yo te hablo en sueños. Es lo que desea decirte, Capricornio. Hay una persona en secreto que te ama muchísimo y es muy delicada, sensual, sensible, muy amoroso, romántico. Capricornio, que le depara Capricornio en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para Capricornio, que le depara Capricornio en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses. Ese paje de copas está dando pequeños pasos hacia ti. Sí, te estoy espiando en la base de la baraja, Capricornio, heridas. Siento muchas desilusiones, frustraciones con estas cartas que están en la base de la baraja, amigos míos. Heridas, he sufrido con mis relaciones anteriores, puede ser una persona que se haya separado, divorciado, que haya tenido algún trauma en su adolescencia, cuando era pequeño. Ya has sufrido mucho y tú le has ayudado con este paje de copas y ese as de pentáculos, por eso quiere regresar contigo. Mirad, amigos, las lágrimas que hay también en la base de la baraja. Tres de espadas, que es Libra, Lloros, Lágrimas, la carta de la luna, una persona que se está escondiendo, con la carta de espiándote, está muy cerca de ti y lamenta mucho también haberte hecho llorar. Estas lágrimas, amigos míos, como nos dice también el tarot, vamos a recogerlas para poder sembrar un nuevo futuro entre esta persona y tú que os amáis o con un nuevo comienzo. El tres de espadas, pudo haber infidelidades porque también en la base de la baraja, amigos, tenía la carta de impresión, siete de espadas. Alguien que no te contó toda la verdad con la carta de la luna, que se escondió de ti, que pudo estar con otras personas, que no fuese totalmente honesto, Capricornio, y te ha hecho llorar muchísimo, sobre todo por las noches cuando te has sentido más sola. El tres de espadas, Libra. Tupaje de copas, tu persona, está llegando no solamente para verte o espiarte, sino porque quiere hablarte. Recuperarte, comenzar de nuevo esta relación, que podáis sanar vuestras heridas, todo lo que te hizo, pedirte perdón, recuperarte y que tú vuelvas a confiar en él. Capricornio, yo soy tupaje de copas, cáncer, pistis y escorpio y me escondo hasta en habitaciones, en hoteles. Me encantaría que tú y yo fuéramos y nos apartásemos del mundo a una playa, a un viaje, a algún lugar para irse a comor, pero donde haya muchos peces y donde los dos nos sintamos tan vitales, generosos con nosotros mismos, te ama mucho, te miro, como hace este personaje, aunque esté tapándome mis ojos, prácticamente. Una persona que le da miedo hasta volver Capricornio por el daño que te ha hecho. Él sufrió y volvulló a repetir una serie de patrones Capricornio porque le habían herido mucho y tiene que sanar subconscientemente. Te paje de copas, todos los signos de agua y espiándote, paje de espadas. Una persona con cierta inmadurez, tal vez con esa carta de la luna, dos pajes, algunos tendréis niños con estos dos personajes tan adolescentes y sensibles y tu persona tiene que seguir madurando y no encerrarse en sí mismo. En la carta de la luna que también siento que los dos habéis pasado por ese ciclo o etapa. Soy Libra, Acuario, Géminis, te estoy inspirando, mirando a través de las redes sociales, me encanta todo lo que haces, guardo tus fotos, tus posts, apunto todas las canciones que te gustan a ti. Hemos compartido mucho tú y yo juntos y estoy deseando contarte la verdad porque hay secretos, misterios en esta relación, heridas que son muy pesadas, las lágrimas que tú tanto has llorado, Capricornio, cuando te has sentido hasta estafada por esta persona, por cómo te ha tratado o lo que te ha hecho, por simplemente irse y no cumplir lo que tú querrías que hubiese hecho desde el principio, que era entregártelas de pentáculos, una relación y trató él de refugiarse en sí mismo. Ahora estoy dispuesto a hablar y voy a decirte la verdad porque sé que no puedo continuar con la vida sin sacar mi espada y siendo honesto conmigo mismo y contigo. Y me preocupo mucho por ti con este paje de espadas, te estoy viendo con un ojo tras la mirilla todo lo que haces y pregunto a gente si la conozco porque quiero saber de ti. Espero que no me hayas olvidado con este paje de espadas. Todos los signos de aire. Sacaré mi baraja de mensajes y vamos a saber qué más quiere decirnos esta persona con tantas lágrimas, Capricornio. Te decepcionó una o más veces esta persona. No se arriesgó tanto en el amor como tú pensabas que iba a hacerlo con el paje de copas. Y se comunica contigo de una manera psíquicamente, como yo os he dicho con la carta de la luna, a través de los sueños y la intuición, porque ese paje de copas tiene poderes psíquicos, alguno en particular que vosotros ya sintáis, puede ser a través de las visiones o los oídos, que oigáis algún tipo de susurro, caricia, esta persona os lo comunica y se arrepiente muchísimo. Capricornio, ¿qué quiere decirle esta persona, Capricornio? ¿Qué te escondió más? Encrucijada la carta de los enamorados, el matrimonio en el que yo estaba pensando, ese número 6 vuelve a repetirse entre 110 cartas, Capricornio. La persona tiene que tomar una decisión vital. Capricornio, ¿qué quiere decirle esta persona, Capricornio? Te ve como su alma llama gemela. ¿Qué quiere decirle esta persona, Capricornio? ¿Y qué escondió en su corazón, Capricornio? Son muchas cartas. Capricornio, ¿qué quiere decirle esta persona, Capricornio? Karma, una tercera persona, la carta del 3 de espadas, el 7 de espadas, Acuario, amigos míos, pudo haber alguna infidelidad, que tu persona no se decantase por ti o se fuese a filtear con alguien más. Soledad, en la base de la baraja, ahora prefiero estar solo, por favor, deja que sane. Las cartas vuelven a sincronizarse una persona que tiene heridas en su interior. Redes sociales, vuelve a repetirse la carta de espiándote. Destino, es hora de que aclaremos nuestra situación. Podría ser una segunda oportunidad para nosotros. El destino es el juicio final, es Scorpio. Quiero recuperarte, amor mío, que nosotros nos reconciliemos como pareja la carta de los enamorados, que ya somos unos grandes amantes y nos complementamos tú y yo, y poder estar juntos aclarando la situación que está. Y sobre todo, porque es mi responsabilidad sacar todo a la luz y dejar que no haya tantos secretos entre nosotros dos. Scorpio, en la carta del juicio final. Redes sociales, se repite el paje de espadas. Te estoy espiando en tus redes sociales. Me encantan tus fotos y lo que escribes. Tengo muchas tentaciones de escribirte un comentario. Te ve mucho, Capricornio. Quiere mandarte un WhatsApp, algún tipo de mensaje, un email o en una red social, donde estéis los dos. Karma, tres espadas se repite en esta lectura, amigos. Libra, hubo una tercera persona y mi karma es no poder descansar por todo el daño que te hice. Sí, soy consciente de todas las lágrimas que tú has llorado por mí. Te tengo que pedir, perdón, un millón de veces, amor mío, por todo lo que te he hecho y por ocultarme y no ser capaz de decirte cara a cara lo que estaba sucediendo. Una persona que se escondía por miedo. Se repiten absolutamente todas las cartas, amigos. Y la carta de los enamorados, amantes, géminis, arcángel San Rafael, que os está alumbrando para que confiéis en vuestros guías y te dice, te quiero, pero debo tomar una decisión para estar juntos. Espérame, estoy al otro lado. Soy tu pareja ideal. Me quemas con este fuego de la pasión de los enamorados. Eres tú. Tú puedes encenderme, estar contigo románticamente, también sensualmente. Eres mi mujer, mi esposa, mi marido y tengo que tomar. Y sobre todo la decisión que yo más siento es que tiene que salir de sus propios miedos. Miedos y barreras que tiene con otras personas, Capricornio. Voy a poner géminis en la carta de los enamorados. Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? Y para vosotros, como el número 6 siempre implica sacrificios, cabalísticamente vais a dejar atrás vuestras propias heridas y esa amargura de creer que no es posible y que no existe este amor para vosotros. Porque sí llega, amigos, como el juicio final, una reconciliación. El pasado nos sirve para aprender lecciones positivas, pero debemos de seguir avanzando. Capricornio. No es bueno sentir rencor ni ira. Las personas por sí mismas se darán cuenta en lo que se han equivocado y también rectificarán. Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses, Capricornio, ¿qué le depara Capricornio? ¿Qué más nos quiere decir esta persona que lamenta tanto haberte hecho sufrir Capricornio? Capricornio. ¿Qué le depara Capricornio en el amor? En esta semana de febrero y próximos tres meses, Capricornio, yo soy la luna, se repiten asombrosamente todas las cartas, amigos míos. Porque tu persona te está soñando, en esta carta tiene otra connotación, Piscis, te está hablando directamente a ti con el pentáculo con el que acabamos de comenzar la lectura, amigos míos. Porque eso es lo que yo quiero ofrecerte y te estoy soñando, te lo digo a través de tus sueños, amor mío, que sí quiero comprometerme contigo. Mira hacia el sol y hacia la luna. Una carta maravillosa, el ermitaño, los alejamientos. Tu persona, aunque haya estado alejado con la carta de la luna, ese tres de espadas, las heridas, he estado también reflexionando sobre lo que te he hecho. Pero mira, amor, me pongo con mi pijama durante la noche. A veces trato de jugar, de aislarme, de ocuparme en mis propios asuntos, pero no puedo olvidarme de ti. Tengo cuadros que son muy sensuales porque el ermitaño se sitúa en la luna, amigos míos, en la sefira de Yesod. Y escucho música, que también son nuestras canciones preferidas. Tengo ositos, muchos recuerdos. Cuando me voy a acostar con esta carta de la luna, te imagino que estás visualizándome y que yo soy tu reflejo. Hermosas cartas porque tu persona mira hacia las estrellas, mirad cómo está esta noche, no deja las ventanas cerradas, abre sus cortinas. Y con una cruz que también representa un ventáculo con el mundo material, amigos míos, en este ermitaño número 9, Virgo. El Mago en la base de la branja, amigos, porque vais a hacer reales vuestros sueños, dejando atrás lo que no servía, vuestros pequeños rituales, abriéndolos con luna llena y luna nueva. Hay superlunas, amigos míos, que son mucho más grandes, con más reflejo del sol, y vais a aprovecharlo y miradlo en el calendario. El Mago y la carta de la luna, aquí tan distintos. Amigos, la luna es Piscis, el Mago es Virgo, Géminis, Planeta, Mercurio, porque vais a tener comunicación. Vuestros sueños durante la noche se hacen factibles y posibles con la carta del Mago, donde todo está creándose dentro de su propia imaginación. Hay un puzzle que está descompuesto, vuestra historia de amor, que estáis recomponiendo los dos mentalmente. Y vais a hacerlo, real y posible, en la Tierra, con este nuevo libro, donde escribiréis esta historia de amor vosotros mismos y con muchas margaritas. ¿Me quiere o no me quiere? Pues te quiere tu persona y te sueña. Se sube a los árboles de noche, sin darle ya miedo, y se acuesta sobre un tronco y mira la luna de cerca, que es el propio reflejo del sol. Esta luna tan grande y la luna tan bien. Mira a tu persona y te dice, yo estoy aquí, soy también como una carta de la estrella, porque hay muchísimas, amigos míos. No estás sola tu persona, ni tú tampoco, Capricornio. Voy a entregarte este pentáculo como el haz de pentáculos, vuestra primera carta. ¿Lo ves, amor? No me he separado de ti, solo que a veces he tenido que aislarme por mis heridas, los problemas inconvenientes que he tenido con otras personas, por haberte hecho daño, porque tenía miedo, pero aquí estoy en la noche manifestando como este mago, grande y gigante, para acercarme hacia ti. Y ya te lo estoy diciendo intuitivamente con esta carta de la luna y del mago. Escribid vuestra propia historia, Capricornio, porque los libros no los hará tu persona ni ningún escritor, sino vosotros. Y haya alguien que conoce de vuestra historia algunas hojas, pero tú vas a continuar escribiendo y hacer real vuestros sueños con estas cartas. Le pareces, Capricornio, una mujer u hombre misteriosos, con grandes incógnitas y muy sensuales, porque hasta en la carta del ermitaño había un cuadro con una lencería muy sexy. Y esta chica lleva arneses, medias, es una persona a la que le gusta mucho este encanto, sensualidad, algunos bailes, sesiones muy íntimas. Hasta aquí puedo llegar. Pues bien, Capricornio, esta persona se está acercando, confía en tus sueños en esta carta de la luna y manifiesta tus deseos con el mago. Es más fuerte de lo que tú crees y otros piensan, aunque tenga heridas en su pasado. El mago es el manifestador, amigos, y llega con muchas noticias del planeta Mercurio, porque esta persona sí va a comunicarse, como ya veis, este mago haciendo magia, es tan oculto con estas dos cartas, es un brujo de la antigüedad y tiene muchos secretos y confianza en sí mismo. El rumbo de nuestra historia, amor mío, va a cambiar. Estoy aquí contemplándote y mirándote y te amo mucho. Amigos míos, una lectura fascinante, con prácticamente la repetición de todas las cartas. Voy a poner Virgo Géminis, ya lo he puesto y tengo la carta de la luna con Piscis. Mirad qué cartas y qué ilustraciones tan hermosas y lo que yo quiero ofrecerte, amigos. Mirad, quiero que lo veáis vosotros. Haz de Pentáculos la tierra. Lo que sostiene tu persona durante las noches es esto, esta moneda. Y tú, amor mío, me haces brillar y ser parte de la luna y del sol. No me pierdo tanto cuando te cojo de la mano y concluyo este camino de la vida contigo. Esto es lo que yo siento intuitivamente, amigos míos. Este haz de Pentáculos, qué hermosísimo, amigos. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es esta historia de amor y qué queréis obtener de la vida porque vais a tener muchas manifestaciones, no solamente de amor sino también de riqueza, dinero, negocios, viajes, porque la carta del mago hace real todo lo que tiene en su mente. Poned al alcance del mundo y de vosotros, vuestras habilidades, destrezas, todo lo que habéis aprendido porque es hora de seguir camino y de tener lo que queréis. Muchas gracias, Capricornio, por estar en esta lectura. Nos veremos en las siguientes. Haré lecturas generales, cartas intuitivas y sabremos mucho más de almas, llamas gemelas y todo lo que va a llegar a vuestra vida. Os envío desde aquí besos, abrazos. Mi corazón, os quiero mucho. Pasad una feliz semana y nos veremos en la siguiente lectura. Activad la campanita, suscribíos y poned un like porque es una lectura intensa, hermosa y que como veis, aún utilizando diferentes barajas, las cartas vuelven a decirme lo mismo. Salid de los periodos oscuros, pensamientos negativos y ya es hora de que se haga la luz. Muchas gracias a todos y nos veremos en la siguiente lectura.